La reina de regreso. La reina de regreso. Muy bien. Pero yo no me lo haría. Habrá suficiente aire en esos pulmones. Yo le hice cinco horas de vuelo y yo me empiezo a desesperar. O sea, yo le hice, yo le hice, yo le hice con mi mamá a goles. Y a mí se me hizo mucho. Y a mí se me hizo mucho. ¿Cuántos años se trae en su frase? ¿No voy a ir? ¿Cuántos años se traen? ¿Cuántos años se traen? No, no es nada. No, no. No, no. Yo a las varones de mi abuelita. ¿Cómo te vas a ir? No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!